La cifra de muertos por los bombardeos iraníes de este miércoles contra partidos de la oposición en la región del Kurdistán iraquí por supuestamente apoyar las protestas en Irán aumentó a nueve y otras 32 personas resultaron heridas. Según informó el Ministerio de Salud kurdo iraquí, los bombardeos iraníes continúan y añaden que la cifra de las víctimas podría aumentar. Esta serie de bombardeos ha provocado la condena del Kurdistán, que se mostró sorprendido por el ataque, y de Bagdad, que advirtió con tomar medidas a los más altos niveles diplomáticos para que no se repitan este tipo de acciones. Las protestas en Irán contra el velo, que se han repetido durante 12 noches, comenzaron a raíz de la muerte bajo custodia de una mujer de origen kurdo llamado Masa Amini, que había sido detenida por supuestamente llevar mal el velo. La televisión estatal iraní afirmó hace tres días que 41 personas han fallecido durante la represión de estas protestas, pero matizó que se trata de un recuento propio y no de las cifras oficiales.